A pesar de la lluvia hemos decidido que vamos a hacer la Ruta del Ferro, que nada nos pare. La Ruta del Ferro es una ruta de senderismo lineal, muy facilita, de 4,5 km más o menos, no llega, es lineal como he dicho, o sea que es de ida y vuelta, en total serían unos 8 o 9 km. El recorrido habitual empieza en la mina de George, pero nosotros lo vamos a hacer a la inversa, puesto que estamos alojados en la cortinada y la salida está, o sea la salida, en este caso la llegada, está a unos 5 minutos del hotel, así que hemos decidido que lo vamos a hacer al revés. Como al fin y al cabo la ruta es lineal y vamos a hacer ida y vuelta, hemos empezado por el otro lado. ¿Dónde termina esta mina del Ferro? Pues termina en San Martí de la Cortinada, que es una iglesia románica que hay justo en la cortinada aquí en Ordino, una iglesia preciosa, muy pequeñita. La iglesia de San Martí pues tiene el atractivo de que es una iglesia románica, como otras tantas muchas de la zona, pues la típica de pie de la pizarra, con este campanario elevado en planta cuadrada, muy típico de la zona y del arte románico. Y por supuesto también que dentro de la iglesia, las capillas tienen esas rejas de hierro que proceden precisamente de las minas de hierro de aquí, de la zona de Andorra. Como decía, esta es una ruta que eligen muchas familias porque es una ruta muy facilita, hay muy poco desnivel, no son muchos kilómetros, como he dicho son unos 4.20 de ida y 4.20 de vuelta, es muy facilita, no tiene apenas dificultad, así que es ideal para venir con peques. El tema del aparcamiento ya sería un poco más complejo, sí que es cierto que en el otro lado, por donde se supone que empieza la ruta realmente, que es en la mina de George, ahí creo no hemos llegado, pero en principio allí en la mina de George hay un parking, hay un aparcamiento en el que se puede dejar el coche y entonces desde ahí iniciar la ruta. Como he dicho, nosotros nos alojamos en la cortinada, por tanto lo hemos empezado al revés y allí es imposible aparcar gratis, no lo hemos dejado donde hemos aparcado al llegar, cuando hemos venido al hotel, estoy pagando, es lo que hay. Y ya que estoy pues aprovecho para recomendaros el hotel en el que nos vamos a alojar, o que nos estamos alojando, que es el Hotel Mu, un hotel muy cuco, así de montaña, más tranquilo, así que os lo dejamos en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Como decía antes, es una ruta muy facilita para hacer en familia, de hecho la hicimos la primera vez que vinimos con Alma, Alma creo que tenía dos añitos y poco cuando vinimos a Andorra, es una ruta muy sencilla, no tiene mucha dificultad. Está muy bien señalizada, hay carteres cada poco tiempo, y además va señalizada con las señales rojas y blancas en este caso. La época ideal para hacer esta rutita es de junio a octubre más o menos, por el tiempo, pero bueno, si hace buen tiempo o ha hecho estos calores como este año, se puede incluso alargar de mayo a octubre. Como no es una ruta muy muy complicada, supongo que se puede hacer un poquito durante todo el año, aunque nieve, pero lo ideal, sobre todo si venís con peques, es hacerla pues en esta época de verano. Esta ruta combina un poquito todo, un poquito todo lo que es también Andorra, cultura, sociedad, economía y sobre todo naturaleza, si hay algo que tiene Andorra es naturaleza, así que bueno, es una ruta bastante bastante completa. Además hay que decir que esta ruta no empieza y termina aquí, sino que forma parte de una ruta mucho mayor, que engloba zonas de Cataluña, de País Vasco, de Francia, toda esta ruta del hierro, toda esta zona minera de hierro. De hecho, la industria del hierro, la metalurgia, las minas de hierro, fueron, si no el más importante, uno de los más importantes factores económicos de este país, de Andorra, entre los siglos XVII y XIX, esta fue su gran actividad económica, su gran riqueza. La ruta transcurre junto al río Valira, de hecho transcurre por un camino que era el que se supone que utilizaban los arrieros o trajineros para llevar el hierro desde las minas de George, en este caso, hasta la fragua de la Masana. Es decir, que este era un camino un poquito de transporte. Y este es el camino que sigue esta ruta. Durante el recorrido encontramos estas esculturas que combinan la piedra y el bronce. Todas provienen de un lugar diferente. Hay una de Egipto, una de Mónaco, una de Londres, una de aquí de Andorra y creo que alguna de Francia. Es un poquito la idea de que son una familia de extraterrestres porque provienen de la Tierra, les han extraído de la Tierra. Es una familia de extraterrestres que se reúnen aquí cada Navidad. Cada uno que saquen sus propias conclusiones. Pero es muy curioso, está muy bonito, la verdad. Aquí se puede acceder hasta aquí arriba, pero yo creo que son más bonitas de ver desde el camino porque se ven así a lo lejos y... Bueno, parecen totem. Durante todo el recorrido lo hemos podido ver, pero a medida que nos acercamos a la mina es un poco más evidente. Si os fijáis que no sé si se verá, porque la verdad que tendría que enfocar más de cerca. Pero las rocas ya cocan aquí un color óxido, un color rojizo y es debido al hierro que lleva ya el agua en esta zona. Así que a medida que nos vamos acercando a las minas encontramos que las piedras son más de este color rojizo óxido y el agua también cobra ese color un poquito más perroso. Como curiosidad diremos que esta ruta no solo es family friendly, sino que también es pet friendly o perritos friendly. Está muy preparada para venir con perros. De hecho, cada pocos cientos de metros hay carteles que aunque tienes que llevar el perro atado, que hay que recoger las cacas, de hecho hay como mojones en los que hay bolsitas para que puedas recoger las cacas. Está súper preparado. Bueno, no solo las rutas, por lo que hemos visto toda Andorra hay puestos de estos con bolsitas para que cojas para limpiar las cacas de tu perro por todas partes. Así que muy bien. El que no recoge, muy mal, ¿eh? Muy mal. Pues ya hemos llegado a lo que en principio es el inicio de esta ruta del ferro y que son la mina de George. Aquí tenemos la cabina, o sea, las taquillas y aquí detrás la entrada a las minas. La mina es visitable de julio a agosto de 9 y media a 5 y media. La última visita sale a las 5. Por eso nosotros no hemos llegado a tiempo porque son las 5 y 10. La última visita ya está dentro y ya no hemos llegado a tiempo. Pero son visitables estas minas y tienen un precio. La entrada, no sé si recuerdo así vagamente, creo que eran 5 euros por persona. Son visitas guiadas, como digo, y solo se puede entrar con la visita guiada, evidentemente. Y sí, corroboramos que aquí, en la mina de George, hay un parking. Además, creo que es gratuito porque tiene la línea blanca. Eso sí, hay un cartel que indica claramente que no se puede aparcar más de 48 horas. No son muchas plazas. Sí que es verdad que para el montón de gente que hemos encontrado hay algunas plazas vacías. Así que bueno, al menos sabéis que aquí tenéis parking y si no, pues toca buscar. Pero en principio, la mina de George tiene parking. Y bueno, aunque no podremos entrar a la mina porque hemos llegado tarde para la última visita guiada, sí que vamos a intentar llegar hasta la Font de Ferru. Está pasada la taquilla, a la izquierda hay un caminito. Vamos a investigar. Bueno, pues hemos llegado a la Font de Ferru. Así que damos por concluida esta ruta ya que ahora tenemos que volver. Y lo que decía antes, es una ruta ideal para hacer en familia con niños muy peques. Es muy sencillita. Hay algún tramo un poco más rocoso o ahora que ha llovido hay que ir un poquito más con cuidado de no resbalar y tal. Pero es muy sencilla de hacer. Además, hay tramos en los que te puedes acercar al río, te puedes remojar. Hoy bajaba con un poquito de fuerza al río, así que tampoco nos hemos animado a gran cosa. Pero que sepáis que es una ruta súper completa y más en un día fuerte de verano. Es maravillosa y fantástica para poder remojarse un poquito. Así que nada más. Emprendemos el camino de vuelta. ¡Adiós! ¡Adiós!